Hey que tal familia del diario Azucarero sean bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar con el vídeo les quiero recordar que estamos sorteando la camisa original del Deportivo Cali así que si no te has suscrito te invito a suscribirte para que entres a participar por la equipación del Deportivo Cali el próximo encuentro del Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín el jueves 21 de julio partido que se disputará en el estadio Deportivo Cali a las 8 de la noche hora colombiana y revisando los últimos 15 encuentros el Independiente Medellín lleva 5 victorias 6 empates y el Deportivo Cali solo se ha llevado 4 victorias esperemos que este sea el indicio de un buen fútbol esperemos que Curry se reivindique y juegue de la mejor manera bueno y vamos directo al punto a la noticia del momento y es que ayer se empezó a hablar de las muy avanzadas negociaciones que tenía Teófilo con Peñarol se decía que el delantero rescindió de su contrato con el Cali y que estaba cerca de llegar a tierras uruguayas la realidad fue la siguiente Peñarol si tuvo interés por el Barranquillero hubo propuesta y Teo tenía en la mesa todo servido para él mismo elegir su destino en un principio se dice que Teo había acordado todo verbalmente que había dado luz verde y todo estaba acordado para que Teo vistiera la camisa de Peñarol bueno y llegó la hora de dar ya su respuesta definitiva para viajar y firmar y en ese momento luego de que Teo se había reunido con la directiva del Deportivo Cali para hablar este tema había decidido quedarse disputar este semestre con los azucareros decidiendo no llevar a cabo el acuerdo y cerrando las puertas a los uruguayos y recordemos que el mercado de fichajes en Uruguay ya se cerró así que el fichaje se tenía que hacer ayer o ayer por ende Teófilo Gutiérrez va a jugar en el Deportivo Cali 100% bueno y hablando ahora de Kevin Velasco como lo dije en mi anterior vídeo en las próximas horas Kevin Velasco podría dejar la institución verde y blanca Corinthians de Brasil está muy interesado en Kevin Velasco y le repito que el negocio se pactaría en 3 millones de dólares por el 70% del pase del canterano azucarero con estas dos noticias bomba porque si son muy sensibles para el Cali que se dieron el día ayer yo me puse a pensar y me puse a revisar el 11 campeón en el 2021 y me doy cuenta que nos desmantelaron el equipo empezando por Guillermo Amores y se acaba de ir Juan Camilo Angulo que está en Tolima Menose que está en Peñarol Jorge Marsiglia que en este momento se encuentra recuperándose Darwin Andrade que en este momento no está en el Cali está sin equipo Valencia y Colorado Valencia por allá en los Estados Unidos Colorado en Brasil John Vásquez que también hace unos días acaba de dejar la institución Harold Preciado que salió para México y nomás nos quedan Teo y la foquita Velasco donde Velasco puede dejar el Cali en las próximas horas y el único que continuaría es Teófilo Gutiérrez sí señores nos desmantelaron el equipo en seis meses yo me acuerdo que por allá en enero febrero cuando no habían anunciado ni un refuerzo yo dije no el mejor refuerzo que mantengan el equipo ganador o sea que mantengan los jugadores que levantaron el título pero seis meses después nos desmantelaron totalmente el equipo yo de esto ya lo hablé en mi anterior vídeo esto lo dejo a su opinión lo quiero leer en los comentarios y no olvides suscribirte dale like comentar compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un solo vídeo del diario azucarero nos vemos en el próximo vídeo chao chao